Hace solo dos semanas Alexander Canilla, 25, contaba en sus redes sociales que había pasado por el quirófano. Siguiendo los pasos de su melliza, Charlotte Canilla, el motivo era solo estético, había decidido retocarse la nariz. Y, ahora, mostró el resultado final. El mediático se filmó en un vuelo luciendo su, nueva nariz que todavía continúa inflamada debido lo reciente fue la intervención. La buena vida es cara las hay más baratas pero no son vidas. Renovado, mira como luce hoy Alexander Canilla tras operarse la nariz. Foto. Instagram. ¡Suscríbete al canal!